Y tras la detención de Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, ha quedado en evidencia nuevamente la ola represiva del régimen luego de la elección presidencial, que según diversos abogados está implementando un paredón de fusilamiento jurídico a la disidencia política sin derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, un hecho que se suma al expediente de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Ante la recién detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, abogados y especialistas en derecho penal aseguran que el régimen sigue haciendo uso del paredón de fusilamiento jurídico contra la disidencia política, pese a las acusaciones de violaciones de derechos humanos desde la comunidad internacional. La represión sigue incrementándose, todos los días tenemos gente presa bajo las mismas circunstancias y sin defensa, todos van a un paredón de fusilamiento porque ninguno tiene defensa y solamente el juez va a tener lo que dice el Ministerio Público y el juez también es parte de esta trama. Jueces y fiscales serían parte de la logia judicial del madurismo que condena a todo aquel que piense distinto al régimen, sin derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, así lo señala el profesor universitario Juan Carlos Apitz. También nos llama la atención que se ha creado como una especie de logia en la cual intervienen jueces, defensores públicos y fiscales para terminar, digamos, acusando a venezolanos de terrorismo, de instigación a delinquir, es decir, hay como una especie de sistema o fórmula para terminar enjuiciando y encarcelando a venezolanos que muestran una posición crítica frente al gobierno. Para el también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, estas detenciones engordan el expediente de crímenes de lesa humanidad que reposa en la Corte Penal Internacional. Porque creemos que estas detenciones no son más que persecución política a quien ha mostrado pensar distinto al gobierno y esto encuadra en todos los delitos de lesa humanidad que prevé el Estatuto de Roma. Desde Caracas para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Y la Alcaldía de Maracaibo emitió un comunicado precisamente por esta detención, lo veo a través de sus redes sociales. En aras de mantener el compromiso de transparencia e información que ha caracterizado a nuestra gestión, hacemos de conocimiento de la colectividad maravina que tal y como ha trascendido a la opinión pública, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina y otros funcionarios de esta alcaldía fueron detenidos sin justificación y explicación alguna en horas de la tarde de este martes 1 de octubre. No obstante, queremos informar que los órganos, entes y servicios desconcentrados que forman la Alcaldía de Maracaibo continúan con el trabajo diario para llevar soluciones a cada una de las 18 parroquias, cumpliendo con la planificación establecida y la presentación de los servicios públicos municipales y dándole continuidad al titánico esfuerzo de recuperación de Maracaibo desarrollado bajo la conducción de Rafael Ramírez Colina, siendo este el linamiento principal del alcalde para cada uno de los servicios públicos, proteger la institución y ser garantes del bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos. Además de su liberación inmediata, pedimos el respeto por las instituciones, los espacios físicos de los poderes públicos municipales, pero especialmente abogamos por el bienestar y resguardo de cada uno de los más de 8 mil servidores públicos que trabajan día a día para construir soluciones. La Alcaldía de Maracaibo continúa sirviéndole a la ciudad con un profundo carácter humanista y en defensa de los derechos ciudadanos, actuando con transparencia y rendición de cuentas, demandando la preservación de los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la líder nacional, María Corina Machado, también se refirió a esta detención, lo leemos a través de sus redes sociales. Denunciamos al mundo cómo arrecia la ola represiva del régimen, ahora contra Rafael Ramírez Colina, alcalde en ejercicio de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela y otros miembros de su equipo de trabajo. Con esta ola de terror, el régimen busca quebrar la voluntad y dividir el enorme movimiento social que se expresó el 28 de julio y que derrotó a la tiranía. No lo van a lograr. Cada preso y perseguido es de todos los venezolanos y todos luchamos por su libertad. En esta causa, en este equipo, nadie se queda atrás. Exigimos la liberación de Rafael de inmediato. El mundo debe actuar ya para elevarle a Maduro el costo de su brutal represión. Y la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenzó sus conferencias de prensa matutinas y lo hizo abordando cuestionamientos sobre la inseguridad provocadas por el crimen organizado y también sobre el futuro de la relación bilateral con Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso, de La Voz de América, tiene el reporte. La primera mujer presidenta de México lo cumplió. Claudia Sheinbaum comenzó sus conferencias matutinas. Uno de los primeros temas que enfrentó es la violencia que en el estado de Sinaloa provoca el enfrentamiento de cárteles antagonistas. Y aunque la mandataria confirmó que ya tuvo una reunión con su gabinete de seguridad para analizar la situación, también aclaró que este fin de semana ese estado mexicano no fue el más alto en homicidios. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los cinco estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. El gobierno de Sheinbaum Pardo enfrentará no solo la situación en el llamado Triángulo Dorado al norte de México, también el reclutamiento que el crimen organizado tiene en zonas de alta marginación, por lo que adelantó el reinicio de un programa enfocado a arrancar las causas integrales de la violencia. Que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo para atender a las familias de una manera integral. En su primera conferencia mañanera, la mandataria también fue coestionada sobre el futuro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y España, una sociedad que, si bien Sheinbaum definió como respetuosa y sin sometimiento, para la especialista Violeta Núñez es un punto crucial. Hay un proceso de transición en los Estados Unidos con la posibilidad de que llegara Donald Trump, pues la situación estaría, se marcaría un poco difícil y la situación que él ha estado declarando que va a poner aranceles acá a nuestra nación. Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá solicitando más datos al gobierno de Estados Unidos de cómo fue aprendido Ismael el mayo zambada. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden hizo un sobrevuelo por las Carolinas y zonas impactadas por el huracán. Mil soldados han sido desplegados para responder a la emergencia causada por el huracán. Gilén aumenta el número de fallecidos, cientos siguen aún desaparecidos y más de un millón de personas desde Florida a Virginia se encuentran sin energía. El informe lo tiene la corresponsal de la Voz de América, Laura Sepúlveda. A 175 ha aumentado el número de fallecidos a consecuencia del paso del huracán Helín. Las labores de búsqueda continúan para dar con cientos de desaparecidos y auxiliar a damnificados. Este desastre natural tiene consecuencias increíbles. El gobierno ha anunciado más personal. El presidente Biden anunció que ha ordenado al Departamento de Defensa el despliegue de hasta mil soldados en servicio activo para apoyar la entrega de alimentos, agua y otros productos básicos a las comunidades afectadas. En Asheville, Carolina del Norte, una de las ciudades más impactadas, los proyectos de reconstrucción podrían tardar entre meses y años. No se puede describir con palabras. Nunca hemos visto algo así aquí en Asheville. No tiene precedentes. Tenemos daños en el transporte, carreteras destrozadas y colapsadas y algunos puentes han desaparecido, fragmentos que no están, lugares que ahora son inaccesibles. A medida que las inundaciones ceden, algunos daños son visibles. La compañía de gas y energía en las Carolinas descubrió 370 subestaciones impactadas. Cerca de un millón 300 mil usuarios no tienen electricidad en los estados impactados por el huracán y se desconoce cuándo podría ser restaurado el servicio. Seguimos recibiendo fechas tentativas. Creo que nos dijeron el primer día que el 16, hemos escuchado el 12, que el 5, así que no sabemos exactamente cuándo la vamos a recuperar. De agua potable también carecen muchos de los lugares impactados por el fenómeno natural y se desconoce cuánto podría durar el arreglo de los daños que incluyen tuberías rotas. Suministros como los 7 millones y medio de litros de agua anunciados por la Agencia de Atención de Emergencias FEMA serán, entre tanto, la solución inmediata. Laura Sepúlveda, Voz de América. Pausa, ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.